¿Qué pasa Ecomanitas? Hoy te traigo la review del patinete eléctrico Xiaomi con el que hace semanas me estoy moviendo sosteniblemente por la ciudad Patinete, patín, patineta, monopatín... Muchos nombres tiene el invento eco-friendly del que vengo a hablarte hoy Pero para mí es una patineta de toda la vida Y esta en concreto es la Xiaomi Mijia M365 Viene en una caja de aproximadamente 115 x 50 cm y pesa casi 18 kg Te voy a poner todo lo que trae aquí en la mesa para que lo puedas ver bien En primer lugar tenemos la patineta desmontada El cargador y el cable Una llave Allen La válvula para inflar las ruedas Dos neumáticos de repuesto Y las instrucciones Lo primero que tenemos que hacer es montar el manillar Introducimos el cable gris en el interior del tubo Y encajamos el manillar en él también Ahora con la llave de Allen lo atornillamos para dejarlo fijado a la patineta Y la voy a desplegar para explicarte cada parte de la patineta más cómodamente En la rueda delantera tenemos el motor eléctrico y también un freno regenerativo Justo al lado tenemos el enchufe para cargar la patineta Personalmente no me gusta la tapa que trae No la veo muy resistente Y de hecho yo ya la he perdido La superficie de apoyo para los pies presenta esta textura con relieve para adherirnos bien a la patineta Al lado tenemos una pequeña burra que es más que suficiente para mantener la patineta en pie En la rueda trasera tenemos el segundo freno Esta vez es de tambor y luego lo pondremos a prueba Arriba del guardabarros tenemos la luz de frenado Y si queremos también podemos dejarla fija mediante la aplicación También tiene este enganche para el plegado de la patineta Algo que me ha gustado bastante es que las ruedas llevan neumáticos con cámara de aire Que reducen mucho más las vibraciones y baches que las de plástico duro Para la rueda delantera viene con este adaptador para que te sea más fácil inflarla Además trae dos gomas de recambio por si pinchas o para cuando se te desgasten Este es el volante Déjame que le quite el plástico Como ves no tiene pantalla LCD Pero si cuenta con indicadores LED que te muestran el estado de la batería y el modo de conducción De todas maneras si tienes instalada la app de My Home de Xiaomi Podrás utilizar tu móvil como una pantalla donde ver toda la información de la patineta Adhiere tu móvil sobre ella y visualiza toda la información Como por ejemplo la velocidad a la que circulas En la parte frontal tenemos la linterna A la derecha del volante tenemos el acelerador Y a la izquierda el freno y el timbre Está muy bien pensado ya que al plegar la patineta se queda anclado en el enganche que vimos anteriormente en el guardabarros En general la patineta está muy bien acabada y los cables están bien pasados a través de ella Explicado todo esto ya podemos salir a la calle a probarla Como medida de seguridad para iniciar el motor eléctrico tienes que dar una pedalada Acelera bastante rápido y coge hasta 25 kilómetros por hora que para ciudad está bastante bien O también puedes limitarlo a 18 kilómetros por hora con el modo eco Tiene una autonomía de 30 kilómetros lo que está bastante bien Y yo que vivo en una isla que no llega ni a los 50 kilómetros de diámetro prácticamente puedo ir a todos los lados con ella Sube las cuestas con relativa facilidad Y las que tienen mucha pendiente con un par de pedaladas de ayuda que des tira perfectamente Puedes configurar el freno regenerativo de la rueda delantera para que cuando estés descendiendo por una cuesta el motor recupere energía Gracias a sus neumáticos podrás circular no solo por terrenos lisos sino también con baches Y respecto a los escalones los puedes bajar con total comodidad Para subirlos te recomiendo que uses las zonas bajas de las aceras, no vaya a ser que salgas de boca Hablando de esto, la patineta tiene frenos ABS que agarran bastante Así que te recomiendo que si vas rápido no frenes en seco si no quieres volar Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Pero volé de él, pero acá volar, volar Muévete sosteniblemente por tu ciudad Disfruta de los desplazamientos Observa el paisaje que te rodea Todo esto gracias a tu patineta Xiaomi Plégala en 4 segundos y llévala a cualquier sitio contigo Pesa solo 12 kilos y cabe en cualquier sitio hasta en mi mini maletero A la hora de cargar la batería basta con 5 horas y ya la tendrás lista de nuevo para recorrer tu ciudad con ella Pero esto no es todo, además tiene alarma Si dejas tu patineta anclada en algún sitio mientras haces tus cosas que sepas que la aplicación te avisa si alguien la mueve o intenta sustraerla También avisa a un perro guardián ¿Qué tú estás haciendo? Si a ti también te gustaría tener una patineta Xiaomi como esta y moverte sosteniblemente por todos los lados Abajo te dejo un link donde conseguirla Ya sabes que un gran diseño conlleva una gran responsabilidad Y moverse sosteniblemente nunca fue tan fácil gracias al patinete de Xiaomi Si tú también quieres sumarte a la movilidad sostenible Te dejo abajo un link donde conseguirla Y recuerda que si te ha gustado compártelo Si quieres ver más suscríbete Y si quieres saber más sobre diseño sostenible nos vemos en ideatumismo.com